De que esto dure, pero miren, el puesto de gasolina está allá al final. El puesto de gasolina está aquí al final. Pero, como pueden ver, carros acordados, fila de gente, un caos. Esto es alguna de las filas de las gasolinas ahora mismo. Esto es mi urbanización en Canóbala. El único puesto que hay en urbanización acaba de abrir esta mañana. Solamente tiene 4.4. Hay un límite de 20 dólares. Y la gente lleva desde las 4 de la mañana. Algo así, tú sabes. Tratando de... Bueno, el video va a acabar, el video va a acabar. Y usted no va a ver el puesto de gasolina. Yo estoy tratando de que esto dure, pero miren, el puesto de gasolina está allá al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!